El que no nos gusta nada Es ese que llaman racabino Si hasta el flamenco en un árbol representan Que de esta rama brotan los vientos y las petereras Y de esta brota el fandango y los cantes de Almería De las de aquí arriba los tangos y las burrerías Y de las de abajo brotan de siempre las alegrías, las alegrías Ponme dos colores, te eches tu capricho pa' los cumple Y con los pasos dobles pídeme lo que quieras Pero no me deseo con cualquiera Que sabes que por ti mi compañera Me voy jugando aquí la primavera Y de las de abajo brotan de siempre las alegrías Y de las de abajo brotan de siempre las alegrías